Ante la sentencia en segunda instancia favorable a Roberto Sermeño Reyes y Héctor González González sobre la propiedad del Estadio León, el municipio iniciará un juicio de amparo y adelantó que no cuenta con recursos económicos para comenzar alguna posible negociación con los particulares. Ayer en rueda de prensa, Martín Ápolis Contreras, encargado de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio, señaló que el plazo para presentar el amparo es el próximo lunes 28 de septiembre. Añadió que la actual administración ha mantenido la asesoría jurídica externa contratada desde el 2010 para atender este litigio en el cual se disputa la propiedad del Estadio León y 10.000 metros cuadrados de terreno aledaño, mismos que en los que fue edificada una plaza comercial y además se proyecta la construcción del Museo Nacional de la Piel del Calzado. La asesoría corre a cargo del abogado José María Morelos Sandoval, quien desde el 3 de septiembre del 2010 hasta la fecha ha recibido ocho contratos que suman 1.938.000 pesos, de acuerdo al Registro Municipal de Contratos. El último contrato por ordenarios que firmó, por 350.000 pesos, abarca del 1 de enero al 9 de octubre de este año. El secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando Gómez, presente en la rueda de prensa, justificó esta asesoría externa e indicó que los dos fallos en contra del municipio se deben a que los jueces, en ambas instancias, desestimaron algunos de los argumentos esgrimidos por el gobierno, aunque no detalló cuáles son estos. En tanto, el síndico Eugenio Martínez Vega explicó que el alegato iniciado por Sermeño obedece a que en noviembre del 2007, durante la administración del panista Vicente Guerrero, fue extinguido de forma anticipada el fideicomiso creado en el 2000 para administrar los bienes del Club León, incluido el estadio y terrenos aledaños, el cual tenía establecido una vigencia hasta el 2010. Por haber extinguido el fideicomiso de manera anticipada por parte del Ayuntamiento en ese momento, la familia Sermeño aprovecha esta pequeña parte para meter primero en juicio la decisión del Ayuntamiento y decir que no podía el Ayuntamiento extinguir el fideicomiso y así lo ganó. Habiendo ganado la decisión del Ayuntamiento de la extinción del fideicomiso, comienzan a pelear entonces el regreso a su propiedad como representantes del Club Social y Deportivo León AC, quien es el original dueño de este estadio y estos terrenos, y con ello quedar en propiedad ellos de estos terrenos. Ganan ya estas dos primeras instancias para recuperar como asociación civil estos terrenos. Ahí estamos en este momento. Agregó que el municipio actualmente no cuenta con recursos económicos para pensar en una posible negociación con Sermeño Reyes y Héctor González. En términos económicos, el municipio no tiene recursos públicos para aplicarlos a una negociación. El municipio recibió este bien a cambio de haber cedido esos 10 mil metros en su momento. Creo yo que como municipio no habría una negociación. Tal vez ellos pudieran tener una negociación directamente con quien ocupa el estadio y con quien es dueño del equipo. ¿Cuánto vale el estadio? El estadio no vale porque tiene un uso de suelo de equipamiento en el plan de ordenamiento de esta ciudad. Por lo tanto, no puede ser utilizado para ninguna otra cosa que no sea esto. ¿Las escrituras y el acta constitutivo a quién pertenecen? ¿Del estadio? O hasta hoy, al municipio. Tanto Luis Hernando Gómez como Eugenio Martínez aseguran que este litigio no debe inquietar a los aficionados, pues el Club León sigue y seguirá jugando en el Estadio León. Fernando Velásquez, Zona Franca. Zona Franca.